¿Qué tal amigos de Bioquatics? Bienvenidos a un video más. Les saluda con un gran gusto su amigo médico, veterinario o tecnista Alejandro Padilla. Muchas gracias por todo ese apoyo amigos míos y es un sueño hecho realidad. Aquí está materializado. Voy a aprovechar un poquito este comercial, este corte, este paréntesis para poder ya dar oficialmente el lanzamiento, la noticia oficial, lanzamiento a la venta de nuestra nueva línea de alimentos Bioquatics línea Guppi Creadores. Claro que sí, señores, señores. Muchas gracias. Y pues si tienen el interés, la curiosidad para saber costos, mándenme WhatsApp. Ahí estoy al pendiente explicando un poquito las etapas de nuestra nueva línea de alimentos para Guppis. Empezamos con la etapa alevines. Puede ser ofrecida para alevines desde el primer día de nacidos, escúchenlo bien, primer día de nacidos hasta el primer mes de edad. La segunda etapa es la etapa juveniles, la cual puede ser ofrecida a partir del mes de edad hasta el tercer mes de edad. Y después de ese tiempo podemos ya empezar a nutrir, alimentar a nuestros peces con la etapa adultos reproductores. Si es que vemos por ahí prospectos futuros y estamos en la reproducción selectiva de nuestros ejemplares, podemos contemplar una buena dieta en base a la etapa adultos reproductores que puede ser ofrecida desde el tercer mes de edad hasta el sexto mes de edad. Inclusive sirve para preparar a reproductores, a la reproducción, tanto hembras como machos. Funciona de una manera excelente. Asimismo, si ya tenemos peces que ya no queremos reproducir y los queremos tener como en nuestra colección personal o privada, podemos ofrecer una dieta de GUPIs etapa adultos mantenimiento, que esta va a ayudar a seguir nutriéndoles, pero sin ninguna función aparente de reproducirse o simplemente para mantener su ingesta diaria, cubrir sus requerimientos nutricionales diarios. Presentaciones, claro que sí, vamos con una presentación de 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos, 320 gramos, medio kilo, un kilo y si necesitan más, con mucho gusto se los podemos cotizar. Así es que lanzamiento oficial a la venta nuestra nueva línea de alimentos Bea Bioacuatics, línea GUPI Creadores. Amigos míos, el día de hoy les tengo un video preparado, espero sea de su agrado, aprendan mucho y mis recomendaciones, pónganse cómodos que esto comienza. Esto es Bioacuatics, el mundo acuático a tu alcance. Amigos míos, el día de hoy tengo un tema que son los 10 factores por los cuales fracasamos en las reproducciones. Ustedes se están dando cuenta que ahorita le estoy dando un poquito duro a la reproducción de peces gupi, ello me ha ayudado bastante también a volver este sueño realidad de tener una nueva línea de alimentos para GUPIs Creadores y en ese punto vamos a constatar los factores que predisponen el éxito o el fracaso de las reproducciones que podemos contemplar por hobby, por crianza selectiva o por negocio. En ese punto pues vamos a hablar en términos de principiante, nivel intermedio y tal vez hasta cierto punto experto, pero esto va más para los que van iniciándose en la reproducción o que no tienen mucho conocimiento acerca de la reproducción y de la nada nuestros peces se reproducen. El primer punto es la falta de información. Mucha gente pues tiene peces en su acuario, pero tiene un surtido extremo de muchas especies, variedades y líneas que en concreto no sabe cuál es el macho, cuál es la hembra, si se reproducen de una manera ovípara u ovivípara, como en el caso de los GUPIs, platis, molésculas de espada, entre otros. Así que amigos míos, pónganse a leer un poquito para que ustedes definan qué especies tienen en su acuario y cuál sería el dimorfismo sexual para determinar quién es macho, quién es hembra y su principal método de reproducción que sea por desove o por parir crías vivas. En el segundo punto tenemos la falta de experiencia. En concreto, la inexperiencia nos puede llevar a fracasar en las reproducciones que podamos llegar a intentar o simplemente se nos dieron de la nada. Hay mucha gente que me consulta, me dice, se me reprodujeron mis peces y la verdad es que no estaba preparado. ¿Qué puedo hacer? En ese punto vamos a contemplarlo como una experiencia más en la vida de un acuariofilo o de la vida del acuarismo, que en lo particular pues a nadie se le desea ni mucho menos contemplamos que nuestros peces se vayan a reproducir porque de primer cuenta creo que como jovista tenemos en mente que queremos tener y cuidar peces en las mejores condiciones y debido a los buenos cuidados ellos nos lo agradecen en forma de reproducción. Y eso es en lo único que pensamos, no pensamos en reproducirlos. Obviamente el interés o el desinterés de reproducirlos nos lleva a que experimentemos cada vez más y en eso va a redundar un poco en que investiguemos quién es macho, quién es hembra, su método de reproducción. Pero la experiencia se va ganando poco a poco. El tercer punto amigos míos es no preparar o estar alistados con las instalaciones para la reproducción. Esto es una realidad amigos míos ya que muy pocos tenemos un acuario extra o un contenedor plástico extra para contemplarlo como un acuario incubadora o de alevinaje. También no contemplamos tener otro termostato, una bomba de aire, un filtro de esponja, etc. Entonces otro de los puntos por los cuales fracasamos es la falta de preparación y la falta de instalaciones para llevar a cabo dicha reproducción. El cuarto punto amigos míos, uno pienso yo también de las bases, es el considerar alimento para nuestros alevines. Así es señoras y señores, no tanto para los padres sino para los alevines. Debemos de definir, lo están viendo como ejemplo, que cada etapa de vida de nuestros peces correspondería a cierta nutrición. Habrá gente que dice, sabes que yo utilizo el alimento de los adultos para los alevines y les va de maravilla. Bueno, cada quien utiliza o considera su conocimiento como puede. En lo particular, pienso y siendo lógicos, creo que no puedes dar un pedazo de carne a un bebé humano porque simplemente no lo va a comer o en el peor de los casos no lo va a aprovechar. ¿Verdad? Entonces, contar con el alimento para los alevines juveniles y próximos adultos sería fundamental a considerar para una reproducción exitosa. Añadiendo un poco a esto, vamos a partir desde alimentos secos hasta alimentos vivos. Hemos de recordar que la alimentación de alevines es paulatina. Tenemos que ir desde la partícula más pequeña hasta la partícula más mediana y grande ya que el crecimiento se va dando de una manera paulatina. No podemos ofrecer una partícula grande alevines que su boca es inferiormente más pequeña que la misma partícula de alimento. Simplemente no lo va a ingerir y ¿qué es lo que puede pasar? Que es en la mayoría de los casos, los alevines empiezan a morir por inanición. Así que hay que contemplar eso, una adecuada alimentación como nutrición. El quinto punto es la falta de buenas condiciones. Aquí vamos a hablar tanto de buenas condiciones en cuestión de temperatura, de oxigenación, de filtración, sobre todo de calidad de agua. Esto es fundamental de saberlo, amigos míos. Recordemos, no porque veamos a los peces pequeñitos significa que pueden estar exentos de oxígeno, de temperatura o de cambios de agua, de calidad de agua. Eso es una realidad hasta en nosotros mismos. Dunda que los bebés sean más delicados que los adultos. Aplica lo mismo para los peces. Los alevines son más delicados que los peces adultos. Entonces debemos de asegurar y garantizar que las condiciones de temperatura, las condiciones de oxigenación, filtración, que nos va a dar como resultado mantener calidad de agua y aunado a eso mantener una buena calidad de agua con los cambios de agua, vamos a garantizar que esos alevines estén en las mejores condiciones posibles para su desarrollo. Así que es fundamental. El sexto punto iba a parecer muy chistoso o tal vez chusco, pero ¿a qué me refiero con este punto? A que en muchas ocasiones somos muy curiosos, nos intriga todo, nos da muchísima curiosidad ver cómo se reproducen. Y en este punto es la observación prolongada. La observación prolongada es aquella en la que nada más estamos contemplando a ver a qué horas ocurre el acto de reproducción. Y esto también es un factor muy alto de estrés. Inclusive es uno de los más importantes, el factor estrés. Si nosotros estamos ahí pegadotes viendo o esperando a que ocurra el acto, podemos causar dos cosas. La primera es que no ocurra la reproducción y la segunda es que si hay reproducción, los padres se estresen y coman la puesta. En el caso, por ejemplo, de los peces beta, de los buramis o peces que desoban. Es un poquito más puntual este factor de estarlos observando que se lleve a cabo un fracaso de la reproducción o que coman las puestas. No tanto así en peces o bovivíparos como guppies, platys, colas de espada, porque ellos van a lo que van y no les importa si los estás observando. Pero no es recomendable ni tanto por unos ni tanto por otros, porque sí es un factor de estrés importante. Así que no les recomiendo estar ahí pegadotes viendo a ver a qué horas ocurre la situación, porque puede llegar a afectar la reproducción. Otro de los factores importantes es un déficit en el seguimiento alimenticio y nutricional. Ya hablé un poquito en un punto anterior, pero aquí vamos a reafirmar esta situación. Debemos de contar con alimentos adecuados para su tamaño, de una naturaleza orgánica, hasta cierto punto, ya hablando de alevinaje. En el caso, por ejemplo, de los peces que se reproducen por medio de huevo o que desoban, como goldfish, hebras, betas, guramis, ángeles, tetras, etc. Son peces que requieren de una mayor atención que prestar hacia su alimentación, ya que los alevines son de un tamaño más pequeño, cuentan con saco vitelino, lo reabsorben hasta el cuarto. Bueno, más bien la duración de la reabsorción de ese saco vitelino dura cuatro días. A partir del cuarto día se empieza a alimentar con alimento externo que nosotros debemos proporcionar. Pero a este alimento externo no me estoy refiriendo a alimento seco, sino alimento vivo. Pueden ser infusorios de hoja de lechuga, de hoja de plátano, de hoja de papa o de patata, para poder complementar su alimentación de manera natural. Poco a poco se va a ir nutriendo, va a ir tomando tamaño y vamos a ir considerando otro alimento vivo de mayor tamaño. En este caso podría ser el naupoide artemia, por cierto tiempo, unas dos semanas. Posteriormente podemos considerar micro gusano de la avena, anguililla de vinagre, más grande el alevín. Ya podemos considerar grindal, el larva de mosquito, hasta cierto punto. Y así de manera paulatina ir aumentando el tamaño de partícula del alimento. Posteriormente, ya cuando esté en etapa juvenil, ya podemos ir ofreciendo bien un alimento seco que le ayude a complementar la alimentación por medio de alimentos vivos. Así que es prestar muchísima atención en ese aspecto para que tengamos mayor éxito de sacar adelante mayor cantidad de los alevines a etapa juvenil y posteriormente a etapa adulta, que es lo que la mayoría de la gente busca. El noveno factor que nos llevaría a un fracaso en la reproducción es la falta de selección de los ejemplares de las puestas o cardúmenes que tengamos en nuestros acuarios de reproducción. Dato importante, mucha gente, pero muchísima gente, noto que les llama camadas a las puestas de peces. No son camadas, amigos míos, se llaman puestas, fresas o cardúmenes. Camadas, déjenselo para los animales mamíferos como perros, gatos, conejos, entre otros. Vamos un poquito organizando términos para evitar confusión. Bueno, la falta de la actividad de selección nos va a llevar como tal a llevar en picada la reproducción de nuestros peces. ¿A qué le denomino selección? Vamos a contemplar seleccionar por tamaños los ejemplares más grandes, los ejemplares de tamaño medio y los ejemplares más pequeños. Y según conforme vayamos viendo su crecimiento, vamos a ir implementando programas de nutrición, vamos a ir implementando las condiciones para su desarrollo en calidad de agua, oxigenación, temperatura y cambios de agua. Así que, amigos míos, esto de selección es ir viendo qué ejemplares van creciendo más rápido y retirarlos del resto de los hermanos porque podrían inclusive empezar a padecer de canibalismo. Los más grandes se comen a los más pequeños y obviamente eso no nos gusta. A los más pequeños hay que reforzarles las buenas condiciones de agua y una frecuencia de alimentación mayor. Punto importante, aclarar, no porque estemos considerando alimentar más a los más pequeños y menos cantidad a los más grandes, no queramos que los más pequeños emparejen con los más grandes en tamaño porque no lo vamos a lograr. No se va a lograr porque en ellos la genética es diferente, en nosotros los humanos es diferente, en los animales es diferente. Tanto las condiciones externas como el entorno en temperatura, en oxígeno, en condiciones del agua, llámese la bioquímica del agua, la misma conformación o integridad de esos alevines pueden aprovecharlo de diferente modo, más aunado la alimentación y la nutrición que ofrezcamos. Entonces, he ahí la importancia de saber este dato que nunca va a ser igual o los vamos a emparejar a todos porque tienen diferente genética. A pesar de que sean hermanos, a pesar de que sean de los mismos padres, ejemplo evidente, nosotros no somos igual que nuestros hermanos o que nuestros padres o etcétera. No somos igual. Entonces, consideren eso un dato bien, bien importante. Punto número 10 y a destacar este último punto es que mucha gente tiende a mezclar alevines o ejemplares crías de varias especies. Me dicen mucha gente, oye, ¿puedo mezclar alevines de gupi con alevines de plati o cola de espada? No, no se puede mezclar hasta cierto punto. O sea, de poder sí se puede, ¿sí? Pero no se debe. ¿Por qué? Porque son especies diferentes, no contemplan los mismos cuidados. Algunas tienden a ser un poco más agresivas, más activas o enérgicas. Entonces, si nosotros combinamos alevines de una especie con otra, podemos llegar a provocar que los ejemplares se padezcan canibalismo, igual se aprovechen más del alimento y los dejen sin comer, etcétera. O sea, puede haber muchísimas, muchísimas situaciones aquí que confronten el simple hecho de mezclar alevines de varias especies en un solo acuario de alevinaje, por decirlo de este modo, ¿sí? Entonces, sí, aquí algo también, un dato importante. Podemos mezclar alevines a lo mucho con diferencia de una semana, pero que sean de la misma especie. ¿Me explico? Es decir, si yo tuve crías hace una semana de gupi, y hoy día tengo más crías de gupi, puedo mezclarlas. Pasó una semana, simplemente ese intervalo de tiempo, no hay ningún problema. Pero si pasan más de dos, más de tres semanas o hasta el mes de edad, ya no es factible, porque obviamente los alevines que tuvimos desde hace un mes de nacidos, pues ya tomaron un tamaño mayor, ya saben a qué partícula es el alimento y lo van a aprovechar muy bien y van a dejarlos más pequeños sin alimentarse. ¿Sale? Entonces, he ahí, amigos míos, los 10 factores por los cuales podemos llegar a fracasar en las reproducciones tanto de peces ovivíparos como de peces ovíparos. Pues, amigos míos, espero que esta información les haya servido muchísimo y hayan tomado sus notas. Recuérdenlo que es lo principal aquí en Bebe Aquatics. Y pues, anímense a preguntar por precios, presentaciones, etapas, líneas, envíos únicamente a México. Eso sí, de este momento no hemos podido liberar producto a otros países por cuestiones de aduana, pero estamos trabajando en ello. Así que, amigos míos, la nueva línea de alimentos Bebe Aquatics, línea Creadores Guppies, les damos la bienvenida aquí en Bebe Aquatics. Así que, amigos míos, pues yo me despido, que tengan un feliz día, tarde o noche, en el momento que estén viendo este video. Yo me despido de ustedes, un amigo, médico, trinoso, tecnista. Recuerden las redes sociales en Facebook, Bebe Aquatics, el grupo de Bebe Aquatics a tu apoyo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, de lunes a viernes de 9 de la mañana y 8 de la noche, en Mercado Libre para cualquier venta. Ahí estamos al pendiente y, sobre todo, pues aquí mismo, amigos míos, si este es el primer video que ves, te invito a que te suscribas, que le des like, que actives la campanita y, sobre todo, que compartas. No te quedes con esta información, amigo mío. Compártela para que cada vez más gente aprenda la buena información. Nos vemos. Esto es Bebe Aquatics, el mundo acuático a tu alcance. Hasta la próxima. Y ya para terminar este video, amigos míos, unos puntos, unas conclusiones que les quiero compartir. En primera, no compren peces con el afán solamente de reproducirlos, ya que podríamos llegar a afectarlos, sí, y nunca tener éxito en la reproducción de dichos ejemplares. Además de que es muy estresante que luego, luego, terminando de comprarlos, los pongamos a reproducir y créanme que del 100% de esos peces o de esos casos, ninguno da éxito, salvo, pues ahí la situación uno o dos a lo mucho, pero eso implicaría el comprometer la salud de los peces. Así que, en ese punto, sí lo recalco, no comprar peces con la finalidad de reproducción. El siguiente punto es que si van a reproducir, por favor, prográmense. Por favor, tengan primero alimento para los alevines, ya que mucha gente se quiere aventar a reproducir los peces y no tiene al alimento y ahí se andan tronando los dedos, investigando qué otros alimentos pueden estar aportando para los peces. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es estar preparados, tener las instalaciones preparadas y sobre todo que hagamos que la reproducción que vamos a estar llevando a cabo con nuestros peces valga la pena, porque si los reproducimos y los alevines se nos mueren, créanme que es un desgaste físico, un desgaste emocional o psicológico también para los peces de bastante grado, de severa gravedad. Únicamente pensando en esto, si los reproducimos y no tenemos éxito en sacar adelante los alevines, pues fue una reproducción en vano, se comprometió la salud de nuestros peces. ¿Por qué? Porque todo ese esfuerzo reproductivo, toda la actividad de reproducción conlleva un esfuerzo energético. Y eso obviamente deja descompensados a nuestros peces. Por eso muchas de las ocasiones después de la reproducción de nuestros peces vienen las muertes repentinas. Entonces hay que ser un poquito más humanos de lo que ya somos y no se aventen a reproducir nada más por reproducir, sino que hagamos que ese acto de reproducción como una manera de agradecer los buenos tratos valga la pena, tanto para ellos como para nosotros. Pues me despido amigos míos, espero consideren estas palabras. Y hasta la próxima. Pues vamos con la sección de saludos. Saludos para el amigo Luis Ángel Uribe, Julián Cortés, Viviana Mendoza, al amigo Betasero, el doctor Muñoz. Saludos Edgar Noé Zurita, Andy Aloces, Caterin Valencia Osorio, Luis Enrique Tapia de la Cruz, Paul Toledo, Carlos Alberto Araya Alvarado, G100, al amigo Ángel Teca de saludos amigo, un abrazo. Isidro 94, Crítico Informativo, Ángel de los Santos, Elizabeth Ventura, Los Malenes, Daniel Orozco, Aventura en mi Acuario, Alex Guerrero, Juan López, Arling Sánchez, Diva SG, Gastón Raberta Tedoldi, Luis Rendón, El Flaco que Corre, Marcos González, Adarón Lalpalmatl, Luis Daniel Hernández, Silvio Aponce Zelaya, Adrián Araos, Eric Galván, Luis 500, Sayan Martínez, Ramón Medina, Sergio Lujo, Ignacio Martínez, Pedro Rizo Barrera, Carlos Alberto, Eden Luna, Mikey Crazy, David Moreno, Mundo, Sol, Locura, Reino Animal, José Luis S. Igles, Rogelio Pérez, Creadero de Peces, Polaroid JVC, AKBG, Daniel Tepali López, Guadalupe Damaris Erizol Ponce, Diego Ríos, Luis Eduardo Chávez, World Keeper Simon, Francisco González Pineda, Edgar Méndez, Juan López, nuevamente, Viviana Mendoza, Merengue Madrid, Lonuevo Tech, Isaías Martínez, y al amigo Juan Carlos García Vega. Muchas gracias, recuerden que si quieren que les enviemos saludos, comenta este video y al próximo serás mencionado. Dale like, comparte y suscríbete. Esto es VEAQUATICS, el mundo acuático a tu alcance. ¡Gracias! ¡Gracias!